La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 23 de abril del 2019 martes de la octava tiempo pascual del propio hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno reina el señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo reina el señor allí donde la vida sin lágrimas es río de delicias reina el señor el compasivo siervo que en sus hombros cargó nuestro madero vive el muerto en la cruz el sepultado y con hierro sellado y custodiado cruzó el oscuro valle de la muerte hasta bajar a tumba de rebeldes fingía que era suya nuestra pena y en silencio escuchó nuestra sentencia pero reina el señor la tierra goza y ya se escuchan los cánticos de boda gloria al señor jesús resucitado nuestra esperanza si habéis sido resucitados con cristo buscad las cosas de arriba aleluya antífona del salmo 118 dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón el que sin cometer iniquidad anda por sus senderos tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos quiero guardar tus leyes exactamente tú no me abandones gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los salmo 15 protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 22 el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosa tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por años sin término gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si habéis sido resucitados con cristo buscad las cosas de arriba aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 3 si habéis sido resucitados con cristo buscad las cosas de arriba donde cristo está sentado a la diestra de dios poned vuestro corazón en las cosas del cielo no en las de la tierra este es el día en que actuó el señor aleluya sea él nuestra alegría y nuestro gozo aleluya oremos señor dios que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios amén bendigamos al señor 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 amén bendig